Hola amigas, en el proyecto de hoy vamos a poner en práctica esta técnica que hicimos en un tutorial anterior. Se llama la técnica de la tranca francesa y vamos a hacer este bonito y práctico costurero redondo, sobre todo para nosotras las costureras y tenerlo a mano. Tiene una capacidad bastante grande. Pues bien, si quieres ver cómo se hace, quédate conmigo hasta el final del vídeo. Y ahora te dejo con la lista de materiales y el paso a paso. Para nuestro proyecto de hoy, el costurero, vamos a necesitar los siguientes materiales. Dos piezas para el exterior de 24 cm x 24 cm. Dos piezas para el forro de la misma medida, 24 x 24 cm. Y dos piezas de forro, también de 24 cm x 24 cm. Esto va a ser para hacer la base y la tapa de nuestro costurero. Vamos a necesitar una pieza de tranca francesa, que si recordáis, os expliqué en el tutorial anterior cómo se hacía esta técnica. Una pieza de tranca francesa, como decía, que mida 12 cm x 54 cm. Y dos piezas para complementar esta pieza de tranca, que midan 5 cm x 54 cm. Y yo en estas dos piezas, os aconsejo que os marquéis un centímetro de margen de costura. Para colocar la cremallera, necesitaremos una pieza de la tela de exterior de 5 cm x 54 cm. Una tela para el forro de la misma medida, 5 cm x 54 cm. Para hacer el asa, necesitaremos una pieza que mida 10 cm x 22 cm de la tela de exterior. Y un trocito de entretela termoadhesiva, que mida 8 cm x 20 cm. Necesitaremos también una tela del exterior, que mida 10 cm x 23 cm. Una para el forro de la misma medida, 10 cm x 23 cm. Y por último, necesitaremos para el forro, una pieza que mida 18 cm x 54 cm en la tela de forro. Y una pieza de forro de 18 cm x 54 cm. También vamos a necesitar un poquito de 10 cm, una cremallera de al menos 60 cm. Y yo voy a utilizar dos cursores, porque utilizo cremalleras por metros. Si tú utilizas una cremallera de un cursor, no pasa nada, también lo puedes elaborar. También vamos a necesitar una plantilla, o te puedes ayudar de un plato, de una bandeja, de lo que tengas, que mida 20 cm de diámetro. Y como no, nuestros útiles de costura. Las tijeras, la regla, los marcadores, alfileres y la cinta métrica. ¿Lo tienes todo preparado? Pues comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es preparar la base y la tapa. Y empezaremos por marcar las líneas de acolchado en las dos telas de exterior. Para eso, nos quedaremos con la tela de exterior y empezaremos a formar las líneas. En este caso, las vamos a hacer a dos centímetros de distancia, de una línea a otra. Es decir, que una vez marcada la primera línea, la siguiente la haremos a dos centímetros. Y así, todas, a dos centímetros. Primero la haremos en esta dirección y después en la contraria. Bien, ya tenéis todas las líneas marcadas, pues continuamos. Vamos ahora a formar el sándwich de la tela del exterior junto con el fuan. Como sabéis, a mí me gusta siempre dejarle un poquito de margen al fuan y a la guata. Sujetamos con unos alfileres. Y en la máquina, con una puntada recta, por cada una de las líneas marcadas, iremos del centro hacia un lado y después del centro hacia el otro lado. Hacemos esto mismo con la otra parte de la base. Una vez acolchadas las dos piezas, tanto de la base como de la tapa, lo que tenemos que hacer es coger nuestra plantilla o nuestro plato que hayamos elegido de 20 centímetros de diámetro y marcaremos con un marcador de estos que se van luego con el calor de la plancha. Y como veis, recortaremos justo por la señal que hemos marcado del círculo. Esto mismo lo haremos también con las dos telas de forro, marcar el círculo y cortar por la línea. Bien, ya que tenemos tanto el exterior como el forro de la base y la tapa formados, lo vamos a retirar de momento y fijaremos la entretela a la tela que teníamos preparada para el asa. Con la ayuda de la plancha, la fijaremos bien y todo el centímetro de margen de costura que habíamos dejado, lo vamos a doblar hacia adentro. Por todos los cuatro laterales. Y ahora doblaremos justo a la mitad y también con la ayuda de la plancha, marcaremos para poder coser el asa perfectamente. Sujetamos con unas alfileres y en la máquina, con una puntada recta, pasaremos un pespunte por aquí y por aquí. Vamos a la máquina. Ya tenemos nuestra asa formada y antes de colocarla, tenemos que hacer unas marcas en el círculo que va a ser nuestra tapa. Vamos a señalar por una parte el centro, por la otra también y hacemos coincidir estas dos marcas y marcamos los otros centros del círculo. En el asa también marcaremos el centro de un extremo y el centro del otro extremo. Y haremos coincidir la marca del asa con uno de los centros de la tapa y sujetamos con un alfiler. Y nos vamos a la parte contraria y exactamente lo mismo. La marca del asa la cogemos y hacemos coincidir con el alfiler de la tapa. Y marcaremos desde el borde de la tapa 3 centímetros en cada uno de los lados. Y en la máquina coseremos justo por el borde y en la marca que hemos hecho a 3 centímetros, tanto en un extremo como en otro. Bien, ya tenemos colocada el asa a nuestra tapa. Pues bien, esta pieza de momento la reservamos y tomamos nuestra pieza central de la tranca francesa. Y le vamos a unir las piezas complementarias que habíamos escogido para ello. Recordad que os había aconsejado marcar un margen de costura de un centímetro en estas dos piezas. Pues bien, esto nos va a ayudar un montón a la hora de que nos va a quedar mucho mejor. Sujetamos con alfileres a todo lo largo de la tranca francesa, una en la parte de arriba y la otra en la parte inferior. Sujetamos todas estas dos piezas a la tranca francesa con alfileres. Y en la máquina le pasamos una puntada recta justo por esta línea. Por aquí y por aquí. Una vez cosidas las piezas complementarias las planchamos un poquito. Porque ya sabéis que en el patchwork la plancha es muy, muy importante. Y ahora tomaremos el fuán y lo uniremos a esta pieza. La sujetamos con unos alfileres y en la máquina le pasaremos un pespunte de asentamiento por aquí y por aquí. Y así a la vez acolchamos esta pieza. Bien, ya tenemos acolchado nuestro cuerpo central del costurero. Y vamos a ponerle la cremallera. Como ya sabéis, lo derecho de la cremallera son los dientes. Los vamos a enfrentar con el derecho del costurero. Y tomaremos la pieza del forro y con el derecho enfrentado al derecho del costurero vamos a ir sujetando con alfileres. Comprobando que está todo muy bien alineado por todas partes. Vamos a ir sujetando a lo largo de la cremallera con alfileres. Si has suscrito ya a mi canal, pues bueno, te animo a que lo hagas porque tengo muchas ideas que enseñarte y si activas la campanita no te perderás ninguno de mis tutoriales. Y si ya me dejas un comentario y me regalas un dedito arriba, mejor que mejor. Una vez sujeta toda con alfileres, cambiaremos el prensa telas normal al prensa telas de cremallera y le pasaremos un pespunte por aquí a todo lo largo. Una vez que hemos colocado la primera parte de la cremallera, la sujetaremos por aquí con unos alfileres. Y antes de colocar la segunda parte, esto lo reservaremos un poquito y tomaremos la otra parte que teníamos para preparar la cremallera y colocaremos la tela del derecho junto con el fuano. Sujetamos con unos alfileres a todo lo largo para en la máquina pasarle una puntada de zigzag a todo alrededor para facilitarnos la labor de poner la siguiente parte de la cremallera. Pasamos una puntada de zigzag y nos vemos. Ahora que ya tenemos sujeto esta parte con la puntada de zigzag, ya podemos ponerlo para la siguiente parte de la cremallera. Coincidiremos derecho con derecho y ponemos unos alfileres. La puntada de zigzag la hacemos porque así es como si estuviéramos trabajando con una tela y nos facilita muchísimo el trabajo. Ahora le daremos la vuelta y colocaremos la tela de forro. También alineando muy bien. Y derecho con el derecho del forro. Y sujetamos con alfileres a todo lo largo. Una vez que esté sujeta con alfileres, en la máquina seguimos con el prensa telas para cremallera. Le pasaremos un pespunte a todo lo largo. Ahora ya vamos a la máquina. Bien, ya tenemos la cremallera completamente colocada. Si vosotras utilizáis, como yo, estas cremalleras que van por metros, ahora es el momento de poner los cursores. Pero antes de eso, tenemos que cortar los excesos de tela y de fuán o de guata si los hubiera. Esto lo hacemos porque en la cremallera si queda luego muy gorda, no queda bonita. Con cuidado de no cortar las telas. Seguimos cortando. Y también antes de colocar el cursor, si es que hace falta colocarlo, haremos un pespunte de asentamiento por aquí y por aquí, a todo lo largo de la cremallera. Bien, ya he colocado los dos cursores y ahora lo que voy a hacer es cortar el exceso de cremallera de ambos lados. Y esto lo dejaremos apartado un momento porque vamos a tomar la última pieza que nos queda para el exterior y vamos a unir la tela del exterior con la pieza de fuán y la sujetaremos con unos poquitos ancilleres para que en la máquina pasarle una puntada de zig zag todo alrededor. Y así nos va a facilitar mucho la tarea, como si tuviéramos nada más que una tela. Ahora tenemos que unir la pieza que nos quedaba para completar todo el exterior de nuestro costurero. Cogeremos la pieza que hemos unido al fuán y encararemos los derechos alineando bien por arriba y por abajo y sujetamos con unos ancilleres. Le daremos la vuelta y haremos lo mismo con la tela de forro. Alinearemos también los derechos del forro y sujetamos también con unos ancilleres comprobando que está bien alineado arriba y abajo. Que a mí esta pieza me había quedado un poquito larga pero se acorta a la medida del ancho del costurero. Ahora nos vamos a la máquina y a un centímetro de margen de costura coseremos por aquí. Mirad, aquí en esta unión de esta pieza es muy importante cortar todos los excesos de fuán. Luego, más adelante, os explicaré por qué. Y ahora tenemos que cerrar el círculo de nuestro costurero para lo que enfrentaremos estos derechos y alineando muy bien por todos los laterales sujetamos con ancilleres y en la máquina vamos a pasar un pespunte a un centímetro de margen de costura por aquí. Mirad, también hemos recortado todos los excesos de guata y ahora para unir la parte del forro cogeremos desde este extremo y vamos enrollando un poquito prieto. Enrollamos hasta aquí hasta la unión y le damos la vuelta y traemos el forro hacia el forro de esta parte. Esto es un poquito costoso pero no es difícil y vamos sujetando con alfileres. apretamos el rollito que hemos hecho para que no se escapen las piezas y sujetamos. Aquí también lo puedes si quieres silvanar que será a lo mejor lo más cómodo para que nos aseguremos de que esté todo bien sujeto. y en la máquina lo coseremos por aquí. Ya hemos cosido el círculo total de nuestro costurero y ahora deshacemos el rollito que hemos hecho con cuidadito con cuidadito cuesta cuesta un poquito pero sale bien. Ya tenemos el círculo cerrado completamente por el derecho y por el revés y ahora lo que tenemos que hacer es en la máquina pasar un pespunte por aquí y por aquí para asentar estas dos costuras. volvemos a tomar las piezas de base y de la tapa junto con las telas del forro y lo que tenemos que hacer ahora es unir los revés sujetar con unos alfileres para en la máquina pasarle una puntada de zigzag a todo alrededor de cada una de las piezas. Hacemos lo mismo con la pieza de tapa. Bien, ahora tenemos que colocar la base y la tapa a nuestro costurero. Si recordáis tanto en la base como en la tapa teníamos marcados los centros. Pues bien, en el costurero tenemos que hacer exactamente lo mismo. Para eso hacemos coincidir estas dos costuras por el revés y ahí marcamos un centro con un alfiler y en el lado contrario marcaremos el otro centro. Y ahora haciendo coincidir estos dos alfileres que hemos puesto marcamos los otros centros y ahora ya podríamos empezar a colocar la tapa y la base. Volveremos el costurero del revés y comprobando que la tapa está paralela a la a la cremallera vamos haciendo coincidir todos estos estos puntos que hemos marcado. primero uno y luego el contrario y después nos vamos a los otros primero en una parte y luego en la contraria y así vamos a ir colocando todos los alfileres que sean necesarios hasta cerrar el círculo sujetamos con alfileres y en la máquina pasaremos una puntada recta al ancho de nuestro prensatelas si quieres esto también lo puedes hilvanar pero no creo que haga mucha falta vamos a la máquina cosemos por aquí cerramos la tapa y haremos exactamente lo mismo con la base vamos a la máquina y volvemos bien una vez que ya tenemos colocadas tanto la tapa como la base solamente nos queda colocar el 10 y como hacemos siempre alineando la parte superior del 10 con la parte superior del costurero vamos a ir sujetándolo con alfileres todo alrededor aquí en este en este punto os aconsejo que la primera parte del 10 la pongáis a la máquina con un pespunte justo por el doblez del 10 y para poner la otra parte la vuelta del 10 os aconsejo que lo hilvanéis y así nos aseguramos de que está totalmente cosido por las dos partes cortaremos los excesos en caso de que hiciera falta y hacemos lo mismo con el 10 de la base aquí dejamos un poquito de exceso de 10 para darle la vuelta que nos quede perfecto termino de coser el 10 y a la vuelta lo tendremos terminado mirad una vez terminada todo el trabajo del costurero redondo mirad toda la cantidad de capacidad que tiene es ideal para tenerlo cerca de nosotros en nuestra mesa de costura con lo cual es muy útil pues bien si te ha gustado regálame un dedito arriba y no olvides suscribirte a mi canal activar la campanita y dejarme un comentario y como siempre muchas gracias muchas gracias gracias y las